Quema de alegría, para el pasito estar que llegue el día Toda la tristeza, quema de alegría, para el pasito estar que llegue el día En este mundo, frito recarimpíseas, a mucha gente que cuesta una sonrisa Porque en este mundo, frito recarimpíseas, a mucha gente que cuesta una sonrisa ¡Epa! Ahora está grabando, vamos a dar una soñata sección. La mujer es un político, si no lo pero estásButto. Mujeres a mí no me quieren, yo no tengo plata